Esta es la Feria de las Flores, a donde llegan a caballo los valientes. Y las flores, pues son las mujeres hermosas. La Feria de las Flores es de Chucho Monge. Ahí les va. Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Mi Señor, aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. No hay cerro que se me empine, ni cuaco que se me atore. En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. Y aunque otro quiera cortarla, yo la debí ser primero. Yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa. En mi caballo retinto he venido de muy lejos. Y traigo pistola al cinto y con ella doy consejo. Y aquí hay una rosa uraña que es la flor de mis amores. y aunque otro quiera cortarla yo la debí ser primero y juro que he de robarla aunque tenga jardinero yo la he de ver trasplantada en el huerto de mi casa y si sale el jardinero vos a ver a ver qué pasa adiós y 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